hola a todos hola 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 suscriptores amigas amigos de orquídeas y más les saluda norma en un nuevo vídeo y hoy me encuentro con en compañía de esta preciosa de endrobium especies de endrobium nobile y aquí estoy nutriendo con esta cáscara de banana fíjense la cáscara de banana pues contiene potasio y yo estoy nutriendo y aparte dándole ese brillo a estas hojas preciosas y mientras que hago eso le voy a hablar un poquito de cómo es el agua y en este país nórdico dinamarca no él tiene mucha cal es un agua dura para las plantas y no no es muy bueno fíjense que el subsuelo en el subsuelo hay mucha mucha cal por eso el agua del grifo como dije sale dura y entonces no no es muy saludable para las plantas pero entonces lo que lo que hago es que o junto agua de lluvia o hago hervir el agua y si por ahí hay buenas ofertas hasta compra agua mineral para mi plantita para mis orquídeas y de esa manera hacer que no sufran tanto con los riegos con el riego porque si por a o por b yo no hice hervir el agua y le regué con agua del grifo así directo entonces qué pasa que esa cal queda en el substrato pero como ya tengo que tener prestar mucha atención y al siguiente riego hacerlo correctamente entonces de esa manera el agua que la cal que queda en el substrato se va aclarando en invierno es importante que el agua esté baja en cal que en el verano porque en el invierno está como más sensible están en periodo de descanso las raíces están más vulnerables todo por culpa de esa cal o sea en aguas calcificadas como en este país el musgo blanco tienen en particular una cierta capacidad para neutralizar la cal del agua o sea que eso es fantástico y bueno como dije pues las raíces están sensibles la plantita está sensible y por eso hay que prestarle mucha atención y cuidarla con muchísimo cariño y con esta información me despido hasta el próximo vídeo bienvenido a los suscriptores nuevos gracias por el apoyo y hasta el próximo vídeo